¡Somos más ramos! ¡Somos más ramos! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Muy bien amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, estamos en el kilómetro cero de la zona hotelera de Cancún, donde habitantes de colonias irregulares como la colonia Fidel Velázquez, la colonia La Jungla, colonia Avante, están pidiendo energía eléctrica. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡No más ramos! ¡No más ramos! ¡No más ramos! Amigo, ¿cuál es el motivo de la protesta? Mira, en sí son los altos cobros que hace Comisión Federal, los altos cobros que hace Comisión, a las colonias irregulares, bueno, que no somos irregulares, pero ya nos están cobrando de marra. ¿Y ya están hartos? Ya estamos hartos, así es, somos varios colonias que estamos cansados de falta de solución, queremos los medidores, ya las obras eléctricas ya están puestas, escúchime que nos bajen los medidores, pero no lo han hecho. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es la excusa? Mira, quien te podría ayudar, yo que tenías. ¿Cuál es la excusa que pone la Comisión para no bajar esa electricidad? No pone excusa, sino que nos tienen marginados con los altos cobros. Es un negocio redondo para ellos porque ponen comités de cobro y los comités te exigen, te amenazan para que puedas pagar unas cantidades elevadas. Elevadas, elevadas, por decir, en la Fidel Velázquez están cobrando 1.200 al mes. Entonces, ¿quién consume esa cantidad al mes? Dígame, si yo tuviera unos cuatro aires acondicionados, tal vez, y lo pagaría porque tengo un recibo oficial. Pero aquí no existe oficial, pura minuta y comprobantes que compran en las papelerías, esa es la que te dan como comprobante de pago. El dinero que nosotros exigimos es que averigüen dónde se va todo ese dinero que recaudan ellos. Queremos saber dónde queda y también que les haga una auditoría a los comités de cobro. Ok, esa es la inconformidad que tenemos y que nos ponga y que se siga la obra porque quedó en la Nora Quintana, la obra de gobierno, no finalizaron y pues también le toca también a la Fidel Velázquez. Tenemos la hoja. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Nora Quintana y Fidel Velázquez. Y quedó inconclusa la obra. Ahora, hay muchos, como los comités están armando, este, contratan compañías exteriores para la electrificación. es un negocio redondo están cobrando 11 mil 10 mil pesos a cada persona para que se haga el alumbrado pero si tenemos la obra de gobierno ¿por qué no se sigue? queremos saber dónde quedó el dinero de las obras aquí dice Nora Quintana y Fidel Velázquez ¿por qué las dejan inconclusos? ¿por qué no llenan los servicios como solo los de los de los medidores? no los están armando nos están exigiendo cantidades de 5 mil 800 para que nos puedan poner los medidores y la Fidel Velázquez por la obra quedó inconclusa rotundamente exigimos que por favor las autoridades bajen para que se dialogue y se llegue a un acuerdo con ellos nosotros no nos negamos a no pagar nosotros exigimos que nos den servicio y nosotros pagamos conforme a la ley gracias bien amigos de Cancuchan y Contrapuntores ya escucharon ustedes vecinos de diferentes colonias irregulares están muy molestos y han decidido cerrar el kilómetro cero de la zona hotelera pueden ver ustedes en el fondo pero no solamente de una parte de las dos vías de las dos vías de las dos vías están de este lado hay un grupo de manifestantes de las colonias y también del otro lado usted puede observar aquí estamos caminando en el camellón central del bulevar Kukulcán donde vemos ya policías en este lugar ya hay policías en este lugar esperando hay una ley que prohíbe manifestaciones en el kilómetro cero cerrar cerrar la zona hotelera es un delito y veremos el actuar de la policía este día que ya los vemos allá esperando y este es el carril de subida del kilómetro cero ahí los vamos a escuchar que dicen es el carril de entrada la problemática social no queremos causar daño a la población queremos solución a esta problemática social compañeros kilómetro cero de Cancún cerrado tanto el carril de ida como el carril de bajada nosotros estaremos muy pendientes de lo que pase en estos momentos en este lugar